bienvenidos queridos amigos aquí a su casita hoy domingo día de resurrección deseo que estén pasando un día lindo y bendecido junto a sus seres queridos el día de hoy les comparto cuatro ideas para decorar la mesa de comedor ya entrando un poco en la temporada de verano voy adelantada pero les quise compartir estas ideas con mucho cariño esperando que sea de su agrado comenzamos aquí les comparto la primera idea aquí voy a estar colocando este caminito de mesa en este color beige con negro que lo tengo ya desde hace tiempo lo compré en amazon con lo que esa bandeja blanca para que resaltara este ginger que fue un obsequio de mi esposo también le voy a estar agregando al ginger estas bonitas rosas amarillas que las compré en la tienda de amazon toda la información de algunas de estas decoraciones se las voy a dejar en la cajita de descripción en mi tienda de amazon por si ustedes desean adquirirlas también le voy a estar agregando cosas que ya tenemos en casa que podemos utilizar para darle ese toque acogedor a esta área como son estos platos esta toalla de cocina que son cosas que ya tenemos y que simplemente las vamos a utilizar de una forma que nos agrade más a nosotros amigos ustedes los que ya me conocen de hace un tiempo se pueden dar cuenta que yo reutilizo bastante mi decoración simplemente siempre la cambio o trato de darle ciertos toques diferentes también compro unas que otras decoraciones como es este patito que lo compré en la tienda de target en el área de 1 a 5 dólares es lo que les digo hay decoraciones sencillas pero que lucen bonitas cuando uno lo pone con amor y le pones ese ese toque tuyo personal de cada uno de nosotros y también voy a estar colocando dos candelabros uno a cada lado este candelabro me gusta su estilo y su color lo compré en la tienda de kirklands y voy a colocar esta decoración que no sé cómo se llama pero que me gusta mucho también la compré en la tienda de homewood que me gusta la tienda de kirklands y voy a poner la tienda de kirklands y voy a poner la tienda de kirklands y Gracias por ver el video. Aquí en la segunda idea estuve colocando este mantel que lo compré en la tienda de Target. La verdad que me gusta mucho el color porque combina perfectamente con cualquier decoración. Estuve colocando esta bandeja de madera que la compré en la tienda de Target. Y estas bases en forma de piña que le estuve solo colocando estas plantitas verdes para darle ese toque de naturaleza a esta parte de la decoración. También le voy a estar agregando estos limones. Que fue un obsequio de mi querida amiga Mirna Contigo. Voy a colocar dos en esta parte y dos en el otro lado. Ya para mí en lo personal es ya verano. Cuando ya utilizamos limones eso es más seguro verano. Entonces le voy a dar ya ese toque a esta decoración. También ustedes van a ver que voy a tratar de colocar un poco más de limones para como que para rellenar los espacios vacíos de la bandeja. Queridos amigos también quiero aprovechar para mandarles un saludo y un abrazo a la distancia a toda esa gente linda que me apoya de diferentes partes del mundo. Como son Ecuador, Perú, Colombia, República Dominicana, Brasil, Guatemala, Bolivia, Honduras, Argentina, Chile, España, Islas Canarias, Puerto Rico, Portugal, México, Costa Rica, Estados Unidos. Se les quiere mucho y les agradezco mucho su apoyo y su cariño. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Aquí en la tercera idea estoy colocando este caminito de mesa que lo compré en la tienda de Walmart y la verdad que me gusta mucho la calidad. Fíjense que ya la tengo tiempos y que yo que ando, que guardo, que uso y que reuso y miren y siguen muy buenas condiciones. También le voy a estar en el centro colocando esta balanza que la compré en la tienda de Kirkland y le voy a agregar unos limones a cada lado. Amigos, no necesariamente tenemos que comprar una decoración glamurosa ni cara para darle estos pequeños toques a nuestro hogar. Si no pueden conseguir los limones, así como yo tengo estos artificiales o de plástico, este con los limones naturales queda mucho mejor todavía. Luce más natural, más bonito y le da un olor de limón a nuestro hogar. La verdad que solo la pura cáscara nomás le da un olor a limpio, a frescura. Son ideas sencillas que les comparto con mucho cariño y aquí estuve colocando estas dos bases con unos ramos de flores rosadas con verde y amarillo y la otra era color beige con amarillo. Y así quedó esta decoración. Y así quedó esta decoración. Y aquí en la última y cuarta idea voy a colocar este caminito de mesa con estos limones bonitos y con este filo de yute. Este caminito de mesa lo compré en la tienda de Add Home, si más no lo recuerdo el año pasado. La verdad que me gustó la textura, es muy 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 buena la calidad. También le voy a estar colocando esta bandeja de mimbre que la compré en la tienda de Target. Al cual le voy a estar colocando esta base en color gris que es de la tienda de Kirkland's y las flores son de la tienda de Hobby Lobby. Y aquí voy a estar reutilizando estos platos para darle altura también a lo que voy a colocar encima esta toalla con este bonito diseño de limones. La verdad me gusta mucho, está la compré en la tienda de Home Good y voy a estarle colocando esta hermosa tetera que la compré en la tienda de Home Good. Y a este lado voy a estar colocando estas ramitas de limón y quedaría así. Y aquí voy a estar colocando dos candelabros a cada lado. Queridos amigos, estamos llegando al final de este video. Les agradezco mucho su presencia una vez más aquí. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Los espero hasta un próximo video. Adiós. Les agradezco. 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 Les agradezco.